...de la actualidad, y la actualidad habla de la policía local, imágenes que no son de la policía local de Nerja, no tenemos imágenes de la policía local de Nerja y nos ponen todo tipo de problemas, algunos no quieren ni que le saquemos fotos, por algo será, pero bueno, sobre estas imágenes de la policía local que son más o menos parecidas en todos los sitios, vamos a hacer un comentario que es pertinente. La actualidad dicta, ha dicho, que dos expedientes que le habían abierto a dos agentes, la jueza de Torrox los ha archivado. Alguien tendrá que pagar las consecuencias. El concejal García lleva ya varios meses en el carguete, fue antes de la feria, y ya les decimos desde aquí que todavía no se ha reunido con la plantilla. Los policías locales de Nerja se han enterado por nosotros que el nuevo jefe que tienen es el señor García. Bueno, ese es el jefe político, pero el jefe municipal, el jefe de la plantilla, es aquí el señor Antonio Navas, desde el año 2005. Desde el año 2005, desde el año 2005, este señor entró, puesto a dedo por el alcalde, en una función sustitutoria, hasta que se convocara la plaza. Y es que al parecer, y digo al parecer, no sea que me metan a mí otra denuncia, pues este hombre no reúne los requisitos como para consolidarse en el puesto. Le falta ser licenciado, y Antonio Navas, que se sepa, todavía no es licenciado. Bueno, el desastre en la policía no da para un comentario, da para 70 comentarios. Los del sindicato independiente denuncian acoso, denuncian tratos de privilegio, denuncian desorganización interna, que sí es de juzgado de guardia. García se ha reunido solo con los mandos, no ha escuchado a la plantilla, no ha percibido las quejas y el malestar. Parece que hay dos niveles de trabajo. Uno, los amigos, los coleguitas, que tienen unas condiciones de privilegio, y otra, los pringados, que son los que hacen guardias, que son los que hacen turno de noche. La policía municipal, no, la policía local de Nerja, es un verdadero desastre. Todas las denuncias que han formulado contra los agentes las han perdido. Pero en cambio, los ciudadanos, los vecinos de Nerja, estamos desamparados ante una policía ineficaz por mal organizada. Y yo no digo nada.